En el centro del sol viven los recuerdos En el centro del sol vive lo que soñamos En el centro del sol viven los recuerdos En el centro del sol yo soy Yo soy, yo soy 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 Gracias. Yo hago unos ciclos en mi casa, que se llama Mi Casa es Su Casa, que justamente la idea también es generar cercanía. Entre el público y el músico. Una horizontalidad. Entonces, la idea es que no nos sintamos tan separados. Como no todos ustedes están allá, observando, callados, y yo tan acá, con el monopolio del escenario. Así que si quieren hablar entre medio, ojalá no entre ustedes durante la canción, pero si durante las canciones quieren hacer alguna pregunta, hacer algún comentario, sugerencia, o puede ser que yo les haga preguntas, por favor contesten. ¿Ya? Para que sea más, no sea tan... O sea, como que esa es la idea del ciclo, ¿no es cierto? Que sea cercano. Esto se llama Miles de Ciudades. Perdón, necesito afinar de nuevo. Miles de Ciudades. Miles de Ciudades. Ahora sí. Miles de Ciudades se construyen al andar. Miles de Ciudades. 22, más de los que puedo cantar, se despliegan en la noche, van poblando la ciudad. Y me dicen, y me dicen, bienvenida no sé dónde, bienvenida no sé dónde. Bienvenida no sé dónde. Ah, ah, ah. Miles de retornos a otras ciudades escondidas. Se pierde mi nombre detrás de esta brisa. Que me dicen, que me dicen, bienvenida no sé dónde. 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 Muchas gracias. Esa se llama Miles de Ciudades y este es mi primer disco, Deshabitar. Y la que voy a cantar ahora se llama Tuyo y la Guerra. Y parece una canción muy oscura, pero en realidad no lo es tanto. Habla como de conflicto entre dos personas o dos, puede ser, entidades o entes. Y un poco, no sé si la resolución del conflicto, pero sí la capacidad de ver en el otro belleza o amor a pesar de ese conflicto. Va apareciendo franja de tierra, canto callado en medio de la eterna espera. Soles pasados nos iluminaron En guerras perfectas caímos en la misma tierra ¡Vamos! 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 En vano exterminios que quedan, vida sincera. Delea en su nombre, defiende en ceguera. Caímos, frotamos en la misma tierra. Tus ojos están llenos de tanta franqueza. Traspasa la historia, tan juntos caímos. No importa la guerra. Humores vacios, cantos en la no exterminios que quedan. Vida sincera, velea en su nombre, defiende en ceguera. Caímos, frotamos en la misma tierra. Tus ojos están llenos de tanta franqueza. Traspasa la historia, tan juntos caímos. No importa la guerra. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien quiere decir algo? Este es el momento, ¿no? ¿Será posible un vasito de agua o algo así? ¿Alguien? Pues, perdón. Bueno. Para los que no me conocen, yo soy Natizú. Me llamo Natizú. Me llamo Natizú. Me llamo Natalia, pero me dicen Natizú. Y toco hace como cuatro años. Tengo dos discos, Deshabitar y La Historia, que es el último. Y unos EP entre medio, Los Muertos. Y, bueno, y hago ese ciclo en mi casa que se llama Mi casa es su casa. Lo hago casi generalmente en Santiago, pero lo hemos hecho en Valparaíso también. Tocamos una vez con, ay, ¿cómo se llama la banda del Lele? Que nos llama de Laida. Terapia Grubal. Terapia Grubal. Y también una vez lo hicimos en Buenos Aires y una vez en México. Y la idea es que se vaya expandiendo por el mundo. Y me gusta mucho ese tipo de experiencias. Creo que dentro del ámbito de la música son de las más valorables porque en la música pasa mucho que empiezan a importar, siento lo que he observado yo en mi corta carrera, que empiezan a importar mucho otras cosas que a veces no tienen que ver con la música. Y que es inevitable, que tiene que ver con que se sostenga el proyecto y por eso tiene que haber plata. Y a veces aparecen marcas y te empiezan a decir que tienes que vestirte de cierta manera para que haya más gente a verte. Es una lecera, pero así funciona por ahora. Y por eso este tipo de instancias o cuando hacemos estas tocatas en la casa me gustan tanto porque siento que prevalece lo más importante que es la música y la comunicación entre nosotros. Esa canción se llama Continente y está en el cancionero que está en la entrada. Continente y está en el cancionero que está en el cancionero que está en el cancionero. Continente y está en el cancionero. Continente y está en el cancionero. Luego vino la marea Algunos lograron llegar A los pedazos de islas nuevas En mi pecho se abría el continente Todavía unos años más en paz En mi pecho se abría el continente En mi pecho se abre la tierra En mi pecho se abría el continente Todas las muertes sirven 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 También me viene a grabar elquet Disco a mí, si quieren, lo ando trayendo. Eres como los magos que ilusionan sin querer daño. Señor, eres cuando va a aparecer y te gusta porque no escondo los dientes. Pero la piel me confunde y ahora los besos se diluyen. Tú me engañas si yo quiero que me engañes si es de adentro. Eres solo en las noches cuando el alma queda muda. Ante tus ojos de buitre sincero pasa el tiempo y aún estás en mis huesos pero la piel me confunde y ahora los besos se diluyen. Tú me engañas si yo quiero que me engañes si es de adentro que me engañes si es de adentro que me engañes si es de adentro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pablo, voy a tocar, hay un juego mejor Voy a hacer un cambio Bueno, como decía antes Pueden hablar, por favor, hagámeme alguna pregunta Hablen entre ustedes, pero no entre los temas O muy despacio entre los temas ¿No? ¿Nos quiere decir nada? Ya, no les voy a decir nada más ¿Pascual quiere decir algo? ¿Qué quiere decir, Pascual? ¡Tocate una más movida! Va a decir Pascual No tengo canciones movidas, lo siento Esta canción es nueva Y todavía Porque todavía me cuesta un poco tocarla en vivo Me pongo nerviosa, pero lo voy a intentar Se llama Hay un fuego Darle fuego a la boca que quiera Tragar vida sin mover la lengua Quedo en mi ropa y todos mis libros Soy tan ciega como los que gritan Ah, ah Ah, 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 ah Caer mientras aquí todo es lento Soy ficticio, olvidé diluirme en el centro Amor mío, no dejes que vaya Levanta muertos tras el diluvio Pero asusta que aquí esté tan quieto En la puerta los lobos nos llaman Es mejor no temer al fuego Ardamos todos bajo el sol Darle fuego a los ojos que quieran Darle fuego a los ojos que quieran Es mejor no temer al cielo No temer al fuego Nos vamos a perder en el mar Es mejor no temer al fuego Ardamos todos bajo el sol Ardamos todos los ojos que nos llaman 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 Gracias. 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 Voy a tocar una canción que se llama Mejor Quizás. ¿Qué significa despertar ante los vientos que dirán? Aquí susurra lo que ya no está mejor, quizás. Son los sueños que vienen y van, un miedo deja, no me hacen cantar. Yo desdibujo mirando hacia atrás, atrás. Qué maravilloso era despertar. Con la sangre en el cuerpo, sin mirar más atrás. Las manos en la tierra, sin en la paz. No siempre encuentro el lugar, pero te abrazo y aquí estás. ¿Qué maravilloso era despertar. Con la sangre en el cuerpo, sin mirar más atrás. Las manos en la tierra, sin en la paz. No siempre encuentro el lugar. No siempre encuentro el lugar. Pero te abrazo y aquí estás. Y bueno, para terminar, tengo que cantar obviamente la canción que sale en el cancionero que está afuera, que es canción sencilla. Ah, y también quería decir que dije, hablé de los WP de covers porque iba a tocar Hunter y no sé por qué me puse a tocar otra. Pero bueno, pero la pueden escuchar en internet. Ya te suelto porque quiero. Ya deje de susurrajar. Me libero del deseo. Esa hierba ya no crece más. Esa hierba ya no crece más. Lo que he cantado ha muerto. Siento vuelvo a mi hogar. Ya te suelto porque quiero Volverá la oscuridad en paz Me divierten tantas voces Me hablan con tranquilidad Me ha agitado corazón escuchar Poco a poco aprende a andar Y si el daño que yo he hecho Ha quebrado otros sueños Me arrodillo ante ser duelo Y le digo Pide al cielo como yo he hecho 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 Gracias. 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 Gracias.